¡Largaron la cuarta carrera! Salen juntos, tratan de hacer la delantera en el medio, el 3, Insongra, estira la cabeza de ventaja, lo persigue los palos, el 2, Sanricha, bola la cabeza abierta, viene mejorando, y va a la tercera ubicación, el 6, Eximio Put, dos cuerpos y cuartos, los palos lo hace el 1, Gales Boya, tres cuartos de cuerpo abierto, castigando, lo viene haciendo el 4, que joyita, a la cabeza lo viene haciendo el 5, Yato Nuevo viene cerrando la marcha, más de media cancha, el 7, un valiente, vamos a enfrentar los últimos 250 para el disco, como puntero, el 2, Sanricha, dos cuerpos y cuartos de ventaja, viene descontando mucho abierto, el número 6, Eximio Put, vamos a enfrentar los últimos 50 metros finales, por dentro del 2 abierto, el 6, 20 metros finales, cabeza a cabeza, por dentro del 2 abierto, el 6, casi en una misma línea, y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.